¡Pontas arriba! ¡Pontas arriba! Este vlog de esta canción está hecha para todos ustedes y espero que les disfruten porque estamos en otra emisión desde mi página para todos ustedes. Si no te quieran seguirme, soy un marido de la palpa oficial con Jack Azul, ahí lo pueden compartir y también pueden darse en la edad por favor. Ahora sí, que me toco los hermanitos arriba a disfrutar de esta canción. ¡Vamos a ver! ¡Y cantarlo! ¡Vamos! ¡Y cantarlo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba a los hombres, solo recuerden que no te quedo mucho. Arriba a los hombres. Arriba a los hombres. Adelis, destaca el chapa. Escucha. 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 Hey. Hace como un parálisis, como una niña de mal Y te dejes de poner un montón, que me lo hice en río Y me da cruz de roma, que me lo hice en río Y me da cruz de roma, que me lo hice en río Ope, oye, hace solo un sombre, es que ¡Casura! Pero te dejes de roma, que me lo hice en roma Y me da la cruz de roma, que me lo hice en roma Ope, hace solo un sombre, es que ¡Casura! ¡Casura! ¡Lora sin litros! ¡Cóntalo, Lora! ¡Cóntalo! ¡Lora sin litros! ¡Chorra! y ah 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 ah